Junto al obispo Guillermo Vera estuvo presente el párroco de la capilla Javier Sáez, parte del creyente Iqueño y diáconos. Además, bailes religiosos que le danzan a la Virgen del Carmen cada año en el mes de julio en la Tirana. En representación del alcalde Jorge Soria Quiroga estuvo presente su esposa Marina Paquiavelo, quien alternó con la comunidad de Plaza Rica. El obispo Guillermo Vera destacó la fiesta de aniversario motivada por este nuevo aniversario de la capilla, resaltando que los bailes religiosos y todos los cristianos deben estar preparados para participar de la fiesta del cielo, la fiesta de Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo. Alegrarnos por esta fiesta, estos 81 años de vida de esta comunidad, este lugar que ha acogido la alegría, las penas de toda la gente de este sector y de tantos grupos de bailes religiosos. Y era animado eso, a que el Señor a todos nos invita a procurar que hagamos un poco más de fiesta en nuestra vida. Tiene tanto de dolor, tanto de amargura, de sufrimiento, pero si cada uno trabaja y pone su cota de fe y de esperanza, la vida tiene mucho más sabor, mucho más alegría. Y es lo que vivimos en este norte, necesitamos de la fiesta, necesitamos momentos de descanso, de llenarnos de fuerza. Por eso estas nobles tradiciones, cuidarlas mucho. Por su parte, el párroco de la capilla, el sacerdote Javier Saez, muy emocionado, se refirió a la fiesta, la participación de los bailes religiosos y los fieles. Hemos 81 años al servicio de la comunidad, estando atento especialmente este pulmón que tiene la diócesis de acoger a nuestra Madre, la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Carmen. Hoy día es feliz en nosotros de poder celebrar un año más junto a ella y especialmente pidiéndole a todos los fieles que sigan participando y confiando. La Madre siempre está con nosotros y este lugar, este templo, está para acogerlo a cada uno de ellos. El coordinador del Grupo de Servidores de la Virgen, Héctor Sarricueta, nos dio a conocer parte de la historia de la capilla y de cómo se convirtió en un centro católico que venera a la Virgen María, la Virgen del Carmen, la Reina del Tamarugal. Esta es una capilla que se inició en el año 1933, estamos cumpliendo 81 años hoy día, y bajo el, digamos, en ese tiempo, el obispo era Monseñor Carlos Lavé. Y de ahí empezó a hacer historia, anteriormente aquí ya ensayaban unos bailes religiosos como el Baile Chuncho, que también se da a esta comunidad. Y de ahí en adelante fueron pasando los años, hasta el año 89, en que fue consagrada ya como capilla oficial, y a la vez a disposición de los bailes religiosos, que ellos celebran aquí la octava de la Virgen, que es como traer la fiesta grande para acá, para la gente que por razones de trabajo, enfermedad, no puede existir al santuario, se celebra acá. Desde hace 81 años, en el sector de la Plaza Rica, los fieles devotos de la Virgen del Carmen celebran la llamada fiesta del 12 de octubre, fecha de la inauguración de la capilla de Nuestra Señora del Carmen, anhelada por parte de la Iglesia, en forma especial de los bailes religiosos, los que le dieron vida.